¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí en vivo desde la ciudad de New York, en Mama Juana, con los 40 años de trayectoria de los hermanos Rosario y estamos aquí con el productor. Cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia de estar aquí y trabajar con ellos? Mira, en Nueva York es la primera vez y qué bueno que sea de esta manera, con una institución del merengue de mi país y sobre todo con la dinastía Rosario. Qué bueno que sea así porque me la pusieron fácil, porque hay tanto contenido que como productor se me hizo cómodo conseguir de que una hora y 50 minutos fuera premium. Perfecto, bueno, ¿y qué sorpresas nos esperan este fin de semana? Adelántanos un poquito. Bueno, las sorpresas son sorpresas, pero sí puedo adelantar de que el público que vaya es como que tú vayas al cine y tú vas a ver una película, pero con un show. Es como cuando en aquella época los cines y los teatros lo hacían con foso para las películas mudas. Vamos a ver, entonces hacían la música en el foso donde no se veía, entonces la orquesta lo que hace que miraba lo que sucedía en pantalla y hacía el sonido. La gente veía una película muda con sonido. Nosotros vamos a llevar un mensaje de unidad, una familia que está íntegra, impecable durante 40 años y lo vamos a hacer de manera audiovisual con los recursos de la tecnología, de las pantallas LED, de los loops, de los mapping. Vamos a trabajar con esos elementos y está dividido en cuatro bloques. La década, 10 años, primera década y así sucesivamente. Y cada bloque lleva una historia que va inhalando el próximo bloque. Guau, o sea que la gente que es más joven, que todavía no ha conocido el principio de toda esta trayectoria, va a poder darse cuenta de cómo empezó todo eso. O sea que nos espera una maravillosa sorpresa. Mira, yo que tengo 37 años, conocía mucho de ellos, pero no tanto como conozco hoy día. Creo que ellos son una marca país, entiendo que es una familia a imitar. Yo vivo muerto de la risa con ellos porque se abrazan mucho, se dan besitos, se dan por la cabeza. O sea, a mí me lo han puesto fácil. Vamos a tal hora a grabar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Siempre hay un sí. Y siempre Rafa, por ejemplo, Luis, quieren ser más actor, se acomodan. Me buscan la vuelta. O sea, ha sido muy fácil todo, realmente. Perfecto. O sea que son realmente multipacéticos el equipo, ¿no? Sí, mira, hay algo interesante y es que el público va a ver a su papá. Su papá tiene 95 años y es el actor principal del evento. Es el hilo conductor de todo el proyecto. O sea, la verdad que yo quisiera que el público que vaya, que compre su ticket y el que no lo ha comprado, que lo compre, se siente a ver un show, pero más que eso, a ver una historia. Claro. Bueno, entonces, yo estoy más que lista ya para el sábado y nos esperan, por lo que veo, muchas sorpresas. Y ustedes que también son jóvenes y que han estado en trayectoria, van a poder vivir una experiencia increíble. ¿Cómo podemos seguir en las redes sociales, Camilo? Mis redes es arroba Camilo Ten, Camilo Normal, Ten, T-H-E-N. Y la empresa Camilo Ten Audiovisual. Camilo T-H-E-N Audiovisual. Perfecto. Instagram y Facebook. Instagram y Facebook. Perfecto. Pues ya sabemos cómo seguirlos. Y bueno, muchísimas gracias. Reporto para ustedes, Naciaranda, para Last TV. Y no se olviden suscribirse. Gracias. Gracias.